En los últimos años, amigos televidentes, las noticias en el Ecuador no han sido del todo buenas. Acusaciones, condenas, investigaciones, todas con un denominador común. Lamentablemente, la corrupción. Y es donde nace nuestra siguiente interrogante. ¿Qué acciones ha tomado el presidente Lazo precisamente para enfrentar eso? Es lo que nos lo va a contar nuestro compañero Paco Urbina. Paco, te escuchamos. Hola, buenas noches. La corrupción. Durante este primer año, el gobierno no solo ha tenido que combatir este mal, sino también defenderse de sus detractores que en varias ocasiones han intentado, sin éxito, involucrar al Ejecutivo. Veamos. Ex presidente fue relacionado con casos de corrupción. Asambleístas son involucrados en cobro de bienes. Existe presidente condenado a prisión por peculado. Son las noticias que han sido los principales titulares en medios de comunicación en los últimos años. Por lo que uno de los primeros retos del presidente Guillermo Lazo, al ser posesionado, fue comprometerse que ni él ni sus funcionarios se verían involucrados en el mal uso de bienes, recursos o recibidos sobornos a cambio de favores. Nunca más una deficiente organización en la lucha contra la corrupción. Esto prometía el jefe de Estado y acto seguido suscribía las normas de comportamiento ético gubernamental. Buscan establecer los más altos estándares éticos y de comportamiento, reglas claras y principios que orienten el ejercicio de la función pública. Este instrumento legal cuenta con 28 artículos. Uno de ellos establece que familiares del presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, gerentes y directores, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o aquellos con quienes exista una relación por uniones de hecho, no podrán ser contratados por el gobierno. Esta sería una de las tres acciones realizadas por el jefe de Estado durante su primer año de mandato, en su prometida lucha contra la corrupción, ya que el 13 de septiembre del 2021, la presidencia de la República y la ONU firmaron un memorando de entendimiento. Que nos permitirá fortalecer nuestro trabajo en el combate a la corrupción. Con este acuerdo, el papel de las Naciones Unidas tiene que ver con el apoyo y capacitación en la lucha contra la corrupción, para la detección de casos, en la investigación y en la recuperación de los activos. Los corruptos no pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior o en el Ecuador. No obstante, el jefe de Estado no ha estado libre de acusaciones en su contra, que van desde la evasión de impuestos hasta presuntas vinculaciones con empresas offshore, los denominados Pandora Papers, a lo que el presidente respondió. Siendo coherente con la ética y mi vocación de servicio, ratifico mi renuncia al sigilo bancario y solicito, respetuosamente a la Contraloría General del Estado, que disponga un examen de mi declaración patrimonial jurada. Finalmente, estas acusaciones fueron desestimadas por las autoridades competentes. Pero el tema de elevación fiscal no quedó ahí, porque fue el mismo presidente Razo quien denunció públicamente al excandidato presidencial Javier Herbas. Tienen un partido político al servicio de él, para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción. Y la denuncia no quedó ahí, ya que el primer mandatario dio a conocer que incluso asambleístas buscaban favores a cambio de votos en la Asamblea Nacional. Que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. Todas estas denuncias derivaron en investigaciones, tanto en la Fiscalía General del Estado como en el SRI. Es bueno saber que el presidente no se deja chatajear ni manipular y no da paso a actos de corrupción que hemos visto tanto en nuestro país en los últimos años. Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno al descubrir posibles casos de corrupción en instituciones públicas? Desde el Ministerio de Salud Pública no vamos a permitir un solo acto de corrupción. Y no ha quedado solo en palabras, porque el pasado 18 de abril de este año, un equipo técnico del Ministerio de Salud presentó dos denuncias por presunto peculado en un hospital y un distrito de Galápagos. Los culpables deberán ser juzgados con todo el rigor de la ley y deberán devolver todo el dinero que han robado. Finalmente, el tercer anuncio realizado por el Gobierno Nacional contra la Corrupción lo hizo el pasado lunes 3 de mayo y tiene que ver con la creación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad pública y anticorrupción. Entre las atribuciones de la Secretaría estará el diseño de la política en esa materia, además de un sistema de integridad para el sector público y de expedir la Estrategia Nacional, todos para posterior aprobación del Presidente de la República. Se vienen tres años más de gobierno, en los que la lucha contra este mal será uno de los grandes retos y en la que todas las miradas estarán puestas a que se cumpla el siguiente paso. El recuperar los bienes y recursos que el Ecuador ha perdido por culpa de exfuncionarios que miraron su propio beneficio por encima del de los ecuatorianos. En resumen, el presidente Lazo suscribió las normas de comportamiento ético-gubernamental. Con la ONU, firmó el memorándum de entendimiento para establecer un programa anticorrupción y creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Tres acciones con un mismo objetivo, erradicar la corrupción del sistema público.